Cristo Jesús Te acolta a Él Tiro un paso libre Si un chico Yo un libro Que arrojó Nascú tú y tú Que arrojó Te acolta a Él Que es un espíritu Que es una mi vida Que es un espíritu Te acolta a Él Que estásither Si un espíritu Le dedo Escuchó la voz, tú le lecó, que baila la subió Escuchó la voz, tú le lecó, que baila la subió Escuchó la voz, tú le lecó Escuchó la voz, tú le lecó, que baila la subió Escuchó la voz, tú le lecó, que baila la subió No sé yo, te heo, te heo